No te preocupes, Carmen, no van a entrar para la casa, hija, ¿cómo crees que te voy a dejar entrar? Si ya es el tilichero que tienes, y no te gusta que te den, no, no van a entrar para allá, ni prepares nada, no, no, nomás si te encargo que si vas a la tienda traigas todos los ingredientes porque luego se te olvidan las cosas y acá luego no puedo hacer. Ándale, no, Decio, no te preocupes, nomás lo que sí te estoy adelantando desde ahorita es que son muy gritones estos muchachos, especialmente Isaías es gritoncísimo, exagerado, alegativo. ¡Muchito, ya llegamos! Ya llegaron, ándale, pues hija, te amo, baby, no te preocupes, ok, bye. ¡Ahí voy, ahí voy! Vámonos, mi norigada, porque ya llegaron nuestras visitas. Ándale, vamos, póngase unos cinco huevitos, ándale, 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 tan chula. ¡Ahí voy! ¡Llamero! ¡Comin, dice el gabacho, ¡comin! ¡Welcome to my crib! ¿En verdad vamos a hacer el programa aquí? ¡Claro! ¿En un garage? ¡Hola, chiquitito! Disculpe para que se lo diga, señor, pero debemos habernos consultado a nosotros a ver si queríamos hacer el programa aquí. ¿Aquí no hay condiciones para trabajar? ¿Y qué querías tú? ¿Dónde querías tú en los estudios de la CNN? Pues estábamos en una cabina, esto no es una cabina. No, señor, es una cabina, hay micrófonos, tenemos ahí la consola, hay ambiente, hay hermandad, hay talento, siéntese. Don Cheto, Zay tiene mucha razón, nunca nos consultó, además, ¿dónde nos vamos a sentar? Vea todo esto. Sí, ya sigues, coge la que quieras, pero te partezas para ti, con cobijita, porque es mi friolenta, tan chula. ¿Qué? ¿Pasa ahí? Tú siéntate aquí en la carriola, no te creas. Está muy grande. ¡Chocla, bien, hombre! Ay, señor, es que está muy feo aquí, la verdad. Ay, 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 hombre. Y además le digo que el estacionamiento fue una pesadilla, ¿eh? Ay, sí. Estuvo muy bueno. Duramos una hora para estacionar, damos vueltas como mayates por todos lados. Es lo malo, si yo vivo aquí y a veces no hay estacionamiento, pero no se preocupe. Ay, que aquí, ay, que allá, que el carro, y que el parqueadero, y que el lugar, como si viniera de la Tarcurnia, de, 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 ya de Versallis, el hijo de la chisnada, ahora viene a criticar aquí. Y no, no dude que nos vayan a vandalizar el carro, porque está lleno de cholos aquí alrededor. No, 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 brazo, no se preocupe, el chino no ha llegado. Ay, señor, tarde como siempre. ¿Para qué pregunta? ¿Y esos pelos qué? ¿Así nos recibe también? Bueno, ahorita me debía... Nada más falta que nos reciban calzones. ¿Por qué andas tan así? Señor, es que... ¿Really, dude? Por eso no te preocupes por los cholos de aquí del barrio, el cholo más bravo de esta colonia. Está dormido aquí, ¿no? En este cuarto. Es mi hijo de cargación. ¡Tía! ¡Órale con su cuchitrín! ¿Y este mugrero? ¡Mugrero, mugrero! Tráese las posaderas, hombre. Es más, ¿cuál es tu pretexto para llegar tarde? No, venía temprano, pero no hay parking, señor. Mira, chino, siempre llegas tarde, pero en este caso tienes razón, ¿eh? Sí, pues, hijos, pero alejan mucho. No había parking, pero ya se parquearon, ya están aquí, ya estamos... ¿Pero diario va a ser este problema? ¡Ya! ¡Para un minuto! Ok, vamos al dominante. Hable bien, usted también, hombre. ¡Mamá, mi dominante! Yo me estacioné en la esquina, ¿eh? Si se lleva mi carro a la cruz, usted lo paga. ¿En la esquina? Sí. ¡Hijo de latiznada! No, usted lo paga. Porque con lo que pagan aquí, apenas de una cabra del mes. No vamos a entrar con esa energía al aire. ¿Y con qué vamos ahorita? Silvio el medo, señor. Silvio el medo. El tema del día de hoy, que hay que ocultar o decirle a nuestra pareja. Más bien debería haber sido que hay que ocultarle o decirle a nuestros compañeros de trabajo, porque yo no sé por qué estamos aquí. ¿Ya está conectada, Silvia? Ahí está. ¡Vamos en tres, dos, tres! Mi querida Silvio el medo, psicóloga, escritora, conductora y todo lo que gabe en hora, incluso doctora. ¿Cómo estamos, Silvio el medo? Muy bien, desvelada, porque me hicieron salir ustedes, sufriendo. ¿Desvelada? Bueno, pero hay gente que se le ve bien la desvelada, como usted, que es muy guapa. En cambio, o sea, ahí se tuvo que hacer mil cosas para parecerse a Calamardo cuando se hizo así la... ¿Por qué dice que me parezco a Calamardo? ¿Me parezco a Calamardo cuando se hizo el Mickey Mouse? A Calamardo. Me veo perfecto. ¿A poco no me veo muy bien, amiga? Yo te veo bien. Yo te veo divino. Gracias. Oiga, Silvio el medo, hay una situación, la comunicación de parejas no siempre es fácil. No es fácil. Y uno va aprendiendo sobre la marcha. Ya cuando uno está ya en el ocaso de la vida, es cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya más o menos sé de qué se trata todo esto. Pero como aquí lo único que está en el ocaso de la vida soy yo, y hay mucha juventud aquí a mi alrededor, Saida es muy joven, Gisela es muy joven, el chino es mi amigo. Siempre, siempre hay un galán en el show, el carita, el babyface, y pues ese soy yo. No mal lo que es, miren. ¿Qué tanto debemos compartir con nuestra pareja? Una gran pregunta. La comunicación es la base de una relación sana de pareja. Pero hay cosas que mejor a veces es no hablar de ellas o mejor callar. Recordemos que las palabras se quedan clavadas y una vez que se clavan en tu corazón siempre duelen. Hay que tener mucho cuidado. La mayoría de nosotros cometemos errores y no debemos de hacer, que es hablar de las exparejas. Las exparejas que Gisela agarra en un mes, yo no las tuve en toda la vida. La mera neta, en una semana. La mera neta, y hay semanas, hija, hay semanas que también me dobleteas. Ah, no, regla número uno en mi libro, nunca le digas a tu pareja actual, novio o amigobio sobre tus exes, porque al final del día uno debe dejar la veladorcita ahí prendida, ¿no? No hablar de las exparejas, no hablar de tu otra relación. Obviamente, hay que decir, oye, si te pregunta tu pareja, puedes decir, tuve esta pareja, esta y esta. Yo no ando hablando de mis exparejas con Carmela. ¿Cómo voy a andar yo a cena? Yo ni quiero saber su pasado. Ni queda, tampoco me ando preguntando lo mío. Lo pasado, pisao. Otro tema que es importantísimo, don Cheto, ¿ok? A ver, ustedes saben lo que son las fantasías íntimas o sexuales, ¿no? Sexuales, claro. Yo tengo una fantasía de cama muy fuerte. ¿Cuál es su fantasía? ¿Tiene fantasía de cama? ¿Fantasía de cama? Ajá. Dormir 12 horas seguidas. Esa no cuenta, no cuenta. ¿Sexual? Oh, sexual no tengo, ¿no? Ay, por favor, yo no le creo nada a ese viejillo. Claro que es caliente como todos los hombres, todos tienen fantasías. Es más, cuando vienen aquí las artistas, las actrices en particular, todas voluptuosas, el señor anda ahí babeando. Por favor, ¿qué le creo a alguien más? He's a dirty birdie for sure. Aunque tengas la fantasía, porque la realidad es que la fantasía más común es con alguien del trabajo, ¿lo dije o lo pensé? No, en el caso, ¿aquí no hay nadie fantasía conmigo, ¿verdad? No. No sé si está bien o está mal que me digan así, nada más. ¿Por qué? Digan algo, digan que sí, pero no se me tientan mal, hombre. ¿Fantasías conmigo es ahí? Es que ya todas las fantasías las cumplí, señor. ¿Hasta viejitos? No, me refiero con usted. Ay, no, ¿qué pasó? A mí me daría miedo que alguien fantaseara de mi trabajo conmigo, me daría mucho miedo. O sea, si yo le dijera, don Cheto, yo fantaseo con usted. Ay, callate, hija, callate. Dios me libre, ¿no? 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 ¿Te espantaría? Uy, ya te lo he asustado. A lo que te refieres, Silvia, es que, por ejemplo, hay ese tipo de cosas que no le debemos de decir a la pareja, que debemos mejor quedarnos con el perro psico callado. Ahí está. Aunque tengas una fantasía, yo qué sé, con el mejor amigo suyo, y después de que se te ha pasado el calentón, ya no lo quieras llevar a cabo, y la estés teniendo mientras estás con tu pareja, nunca, jamás se lo debes de decir. ¿Ven? ¿Ven lo que acaba de decir, Silvia? Los secretos son secretos y se quedan para uno mismo, la gente no tiene por qué saberlos. Así que yo me quedo con esa frase, mi secreto es mi secreto. A ver, esto es en el ámbito de la pareja, pero en el área de las relaciones, de amistad, y en las laborales, las cosas tienen que ser siempre, siempre, siempre muy claras. Cuentas claras, amistades largas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Silvita, porque una cosa son las parejas y las relaciones, otra cosa los amigos y las relaciones de trabajo, porque ahí uno tiene que hablar sin tapujos y directito. Aunque cuidemos cómo lo digamos, pero sí hay que decirlo todo. Eso nos está pasando más o menos algo aquí en el trabajo, que aquí nuestro jefe está haciendo cosas sin consultarnos y además está ocultando algunas cosillas. Yo sé, y muy bituinas. Dígale, don Cheto, dígale. Ay, pero a ver, ¿estamos hablando de secretos o de chistes? Muchos, muchos, muchos secretos. Aquí, en esta mesa, lo que más hay son secretos. Muchas gracias, Silvia. Salud muy bonito el segmento. A ver, muchas gracias a vosotros, pero por favor, arreglen sus problemas de comunicación. No, ya no va a haber secretos en esta mesa, Silvio Almeida. Eso espero. ¿Ya no? Ya no va a haber. Tengo frío. Yo también. El frío del misterio que me está llegando. A la mejor. Te queremos, Silvia. Love you. Te vemos, Silvia. Un beso. Ahí estamos. Bye, baby. Ay, tan chula. ¿Y el cuchón? ¿Comunicación? Comuníquese, díganos la verdad. Communication. Qué importante la comunicación, muchachos. Oiga, mire, yo siempre apoyo. Sí. Pero neta. Neta. ¿Por qué estamos en este mugrero? Primero, para empezar, no es mugrero. Para empezar, es mi casa y en mi garage. Pero hay que regresar. Y segunda. ¿Quieren saber por qué el programa se está haciendo desde aquí? Sí. Hay una razón muy importante. ¿Cuál? Y es... ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? ¿Por qué el programa se está haciendo desde aquí? Gracias.